La séptima ronda del campeonato de Andalucía Blitz estaba a punto de comenzar. Chocamos puños, el reloj se puso en marcha y la partida comenzaba, mi rival avanzó el peón de rey y yo opté por la defensa siciliana buscando una línea activa que me permitiera jugar a ganar con negras puesto que llevaba 4 puntos de 6 partidas y tenía que apretar en la recta final del torneo. La primera sorpresa no tardaría en llegar. Mi rival avanzó dos pasos su peón de c en la tercera jugada, quería llegar a posiciones tipo maroxi, yo podía jugar g6 y transponer a un dragón acelerado, pero opté por avanzar un pasito mi peón de dama dando paso al alfil de c8 que podría clavar al caballo de f3. Esa era la idea, jugar alfil g4 en algún momento puesto que las blancas habían debilitado su casilla d4. Ahora jugó b3, la sorpresa continuaba, mi rival buscaba un rápido desarrollo por fianchetto de su alfil de dama, pero alfil d3 tampoco era la jugada más normal, de ese modo defendió el peón de rey mi rival y yo no tardé en jugar alfil g4. La casilla d4 es clave en este tipo de posiciones, la casilla más débil del rival y hay que tratar de controlarla de cualquier manera, así que la partida continuaba, yo jugué g6, buscaba el fianchetto, enrocar corto cuanto antes y mi rival pidió explicaciones al alfil que no tardó en cambiarse por el caballo del rival. Juego alfil g7, preparo el enroque y sigo manteniendo un férreo control de la casilla d4 para que las blancas ni sueñen en algún que de momento por cierto estaba bloqueado, hacia la casilla d4. Mi rival continuó con el desarrollo caballo c3, yo me preguntaba si querría enrocar largo o si ese plan sería muy peligroso. De momento yo enroqué corto y mi rival parecía dudar entre los dos enroques aunque finalmente se decidió por el enroque corto. ¿Cómo podía mejorar la posición? Tocaba quizá conectar las torres o dejar paso al alfil de g7, opté por esto último, jugué caballo d7. Esa maniobra liberaba la acción de mi alfil de g7, pero además ese caballo desde d7 podría saltar quizá en algún momento a la casilla e5 atacando la dama, atacando el alfil de d3. Por otro lado la casilla d4 que era la gran protagonista de la partida estaba aún más controlada por el alfil de g7. Mi rival retiró la dama para no estar a tiro de los golpes del caballo. El caballo de c6 que podría venir a d4, el otro caballo que podría venir a e5. De momento decidí no mover ninguno de los caballos, jugar e6. Porque la dama de d1 quizá quería venir a defender al alfil de c1 y el caballo de c3 querría en algún momento conquistar la casilla d5 y yo no pensaba permitir eso. Además la jugada e6 también estaba destinada a frenar un posible f4 del rival jugando f5. De momento las blancas jugaron dama b1. La idea es defender el alfil para después maniobrar con el caballo de c3. No tenía muy claro dónde quería llevarlo, pero aproveché el momento para conquistar la casilla clave, la casilla d4. Más tarde decidiría dónde llevar la dama, si jugar f7 a f5, si preparar una ruptura en el flanco de dama que también era posible jugando a6 y b5. Pero lo más importante había sido conseguido, aunque mi rival no quería que un caballo permaneciera en la casilla d4, por lo que jugó caballo e2. Claro que yo no quería cambiar en e2, porque después vendría también un cambio de alfiles y eso era lo que menos me apetecía. Quería mantener mi alfil en g7, el mejor defensor de mi enroque. Pero, ¿debía permitir un cambio en d4? ¿Debía reforzar esa casilla? Decidí que había llegado el momento de jugar activo, f5. Si mi rival quería podía cambiar en d4, pero con ese avance de peón estaba amenazando un nuevo avance hacia f4. Si mi rival no hacía nada por evitarlo quizá yo pudiera jugar f4 y quién sabe si ese peón llegaría a f3. Había llegado el momento de jugar contra el rey de las blancas. Ese avance f5 era el inicio del juego en ese sector del tablero. F4 era una amenaza. Quizá luego podría seguir con g5 y buscar la ruptura en g4 o pasar la dama de d8 hacia h4. Eso era posible. Eran ideas que rondaban mi cabeza en ese momento. Pero claro, las blancas tenían que decidir qué hacer y cambiaron en f5. Capturó con g, liberando y despejando la columna g. Desde ese momento yo ya pensaba que en algún momento jugaría rey h8 y torre g8. Nuevas ideas de ataque contra el rey de las blancas. Era importante para mí que tenía cierta ventaja de espacio. Tenía cuatro peones en el centro que conquistaban muchas casillas. Era importante para mí jugar activo. Así que decido jugar c por d4. No alfil por d4 puesto que eso hubiera permitido un cambio de alfiles. Y tras torre e1 sí que mi rival plantea un problema. No tengo e5. Avanzar el peón que atacaba la torre no era posible porque perdería el peón de f5. Vendría alfil por f5. Y torre e8 no era una jugada que yo quisiera hacer. Prefería mantener la posibilidad de llevar esa torre por g8 tras mover el rey. O por f6 para venir a g6. Entonces ¿cómo debía defender ese peón? Con la dama. De ese modo la dama también podrá pasar al ataque más adelante. Y mantengo posibilidad de seguir avanzando los peones centrales o de poner en juego en algún momento la torre de a8 que era la pieza que faltaba por poner en juego. Pero claro, era mi rival el que tenía la piedra sobre su tejado en este momento. Sus alfiles quedaban muy pasivos golpeando contra mis peones defendidos. Sus torres no estaban conectadas y su rey echaba de menos tener algunas piezas defensoras. Yo estaba satisfecho con mi posición. ¿Qué podía hacer mi rival en este momento? Él pensaba y pensaba, trataba de buscar algún camino por el que crear algún tipo de problema. Pero mi posición era sólida y activa. Finalmente se decidió a jugar alfil a3 atacando el peón de d6. Es cierto que ese peón no puede ser defendido fácilmente. Podría jugar caballo c5. Situar mi caballo en esa casilla y además presionar el alfil de d3. Esa fue mi primera idea que vino a mente. Pero al final me decidí por avanzar el peón de e. De ese modo mi dama defendía el peón recién atacado de d6. Pero el peón de e5 podría seguir avanzando en el futuro atacando al alfil de d3. Sí, esa idea de avanzar los peones contra la posición de las blancas cada vez me resultaba más convincente. Y mi rival veía como e4 era una amenaza real en la posición. Algo que probablemente las blancas no deberían permitir. Pero no era fácil encontrar una solución en este momento. Mi rival juega f3 pero eso debilitaba la posición de su enroque. Así que no dudé en apartar mi rey de la columna g cediendo la casilla g8 para una torre. Las ideas de ataque ya estaban preparadas. Mi rival juega dama d1. Se da cuenta de que la dama tiene que venir a defender. Desde d1 podría venir a e2 a seguir colaborando con la defensa de su enroque. Yo juego alfil h6. El alfil se activa bastante desde esa casilla. Pero la clave es que he despejado la columna g al retirar mi alfil. Y todo está listo para doblar torres en esa columna contra el rey de las blancas. Torre g8 prepara las acciones más contundentes contra el rey enemigo. Las blancas vienen con la dama a defender y llega el momento de dar un paso al frente. De entrar en la posición enemiga. Dudé, dudé y al final la torre entra como gran protagonista hasta g3. Estoy listo para doblarme. Las blancas buscan contrajuego con la ruptura c5. Se produce el cambio de peones. Calculé que el alfil cuando retomara en c5 atacaría el peón de a7. Pero no me pareció tan importante como las acciones que se han emprendido en el flanco de rey contra el enroque de las blancas. Así que después de alfil por c5 no me preocupé demasiado por el peón de a7. Podría haber jugado b6 simplemente para que el alfil se retirara antes de jugar torre g8. Pero pensé y pensé y no vi tanto problema en que llegara una jugada como alfil por a7. Cada vez estaba más convencido de que había que doblar en la columna g y finalmente realizo esa jugada. Acá el peón de a7 eso no me incomodaba tanto. Llegaba el momento de culminar la lucha. El ataque a través de la columna g es realmente contundente. Claro, primero veo que puedo jugar torre por g2 y cambiar la torre por dama y peón y seguramente luego entrar con la dama y dar algunos jaques. Mi alfil también se puede sumar por la casilla f4, pero de pronto vino a mi cabeza la idea más sencilla. ¿Qué ocurre si triplico en la columna g? Si sumo la dama al ataque sobre el punto g2. Lo podía hacer desde g5 como hice, también desde g6 o g7. Pero la clave estaba en que la torre entraba y la partida acababa.